¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Protagonista del Deporte, un espacio televisivo, como saben, de 15-20 minutos de duración, donde intentamos entrar un poco más en detalle en la vida de nuestros deportistas, ¿no? Sus éxitos o sus logros deportivos, pues muchas veces los conocemos en el día a día, pero hay otra parte que desconocemos, ¿no? Cómo se organizan para entrenar, cómo son sus competiciones, cómo son sus viajes, y en este caso en particular creo que es una entrevista muy interesante, porque estamos hablando de una protagonista que tiene tan solo 13 añitos y lo que está consiguiendo deportivamente es, la verdad, que una cosa imparable y, sobre todo, pues bueno, le vamos a preguntar un poco por la complejidad que tiene para poder entrenar, para poder organizarse, para tener, bueno, en cierta manera también una vida normal, ¿no?, para una niña de 13 años. Como ahora han adivinado, vamos a hablar de tenis y en este caso vamos a hablar con Luna Dinoto, que vas a ir a presentar. Luna, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. ¿Nerviosa? No. No, bueno. Empezamos, Luna, si quieres, poniendo encima de la mesa te va a poner varios nombres, ¿no?, los hablamos un poquito fuera de las cámaras, para que la gente entienda en los últimos meses todo lo que has conseguido. El último éxito fue en Tenerife, en ese campeonato infantil Canarias, que te adjudicaste ante, entre comillas, la gran favorita. Coméntanos un poquito, ¿qué tal la experiencia en Tenerife? Pues la verdad, la final es una jugadora que me cuesta mucho jugar contra ella, porque las últimas tres veces o dos había perdido y tiene un juego muy difícil. Y en el primer set iba perdiendo 4-1, nunca pensé que podría ganarlo. Y al final lo pude ganar 7-5-6-4, pero muy duro. Aparte era una muy buena amiga y siempre cuesta un poco más, pero muy contenta. Me comentabas fuera de micrófonos, en este caso estamos hablando de la categoría infantil, ¿no? Infantil. Que de cada isla va un representante, en este caso de Lanzarote estuviste tú, pero estuviste representando a Lanzarote en categoría infantil, en categoría cadete, en categoría junior y participarás también en el absoluto en representación de la isla conejera. O sea, explícanos un poquito cómo es posible que en este caso tú que con 13 años vayas a competir en la categoría senior, donde vas a jugar contra gente adulta. Sí, o sea, en los campeonatos de Canarias se juega un clasificatorio de cada isla, por ejemplo, Lanzarote, Fuerteventura, y solo va el que lo gana. Y el que lo gana va, en este caso, el campeonato de Canarias, que es el que yo he jugado. Y el junior también fue uno que me hizo mucha ilusión, porque nunca pensé que podría llegar a la final, porque había niñas que me sacaban 5 años. El junior estaba hablando de 18 años. 18 años, exacto. Y de 18 años, pues una niña de 13 nunca pensarías que podría llegar a la final. Y aparte de esas chicas que tenían puntos guitas, o sea, guitas que son puntos de profesional, ¿no? Y pues te hace mucha ilusión. Además, la final fue entre set, no es que fuera fácil, no es que me ganara 6-0, 6-0, ¿no? Y pues súper contenta por ese torneo. Entiendo que, por ejemplo, en esas diferencias de edades entre 13 y 18 años, hay un componente físico que es notable, ¿no? Me imagino que la fuerza a la hora de golpear la pelota, todo eso es determinante o no tanto. Sí, por eso esa es la razón que yo nunca pensaba. Digo, la fuerza, la resistencia, porque, claro, yo a lo mejor puedo aguantar dos o tres sets, pero ellas lo van a aguantar con más intensidad, más ritmo, porque ya están acostumbradas. Antes de eso, Luna, recientemente, bueno, de hecho, aterrizabas directamente de Italia. Creo que venías sin parar y sin hacer escala en Lanzarote. Estuviste directamente y previamente a ese torneo de Canarias en Italia, donde fuiste campeona en la categoría dobles. En este caso hiciste pareja con Stephanie Webb, que es una chica australiana, que ya me contarás un poquito cómo formaron ese equipo, porque de Sidney a Lanzarote hay una distancia grande. También fuiste campeona en abril del torneo no oficial, Campeonato de España-Albert Costa-Sub-13. Y luego ya te preguntaré por Rafa Nadal, pero la verdad que muchos logros. Habla un poquito de esa experiencia en Italia, donde compartiste la raqueta con Stephanie Webb, y también de ese Campeonato de España-Albert Costa. Vale, primero el Campeonato de España, ¿vale? El Campeonato de España fue un torneo que me encantó jugarlo, porque son para jugadores de Sub-13, ¿no? Por invitación. Yo el año pasado había ido, pero claro, era Sub-12, me habían invitado porque era buena, pero no pude ganarlo, perdí en semifinales. Y este año yo quería ganarlo porque sabía que era súper importante, era un torneo que también había ganado Rafa Nadal, muy gurú se había llegado al final, entonces me hacía mucha ilusión. Y como sabía que no podía volver a jugarlo más en mi vida, pues lo di todo y al final lo pude conseguir. Y uno de los torneos que más emoción me dio ganar. Bueno, la verdad que muchísimos éxitos, ¿no? Y bueno, si vamos tirando hacia atrás y ya empezaste a despuntar, yo de hecho llegué a la Isla de Gran Zadote hace cuatro años y ya con nueve, diez años ya apuntabas maneras, no conseguías éxitos. ¿Cómo entrena Luna y Noto? ¿Cuántos días entrenas? ¿Cómo te organizas? Porque me imagino que sigues estudiando, ¿no? Si estás estudiando, estás en el colegio, ¿cómo te organizas para poder llevarlo todo hacia adelante? Yo ahora mismo estoy en el instituto, ¿vale? En el primer año, en el día de Playa Onda. Y la verdad es que los profesores me ayudan mucho porque para el tema de no retrasarme y todo eso siempre me ayudan mucho y se me está haciendo más fácil. Soy un poco perdido. Primer año es primero de eso, ¿no? Sí, primero de eso, exacto. Primer año en el instituto, primero de eso. Y me ayudan mucho y en ese tema estoy muy contenta porque así no me puedo retrasar. Estoy muy contenta con los profesores. Y... Pero tú, por ejemplo, viajas a Italia, estuviste en Italia y entiendo que esos días no vas a clase. Claro. ¿Y estudias en los viajes o cómo te lo dicen? Sí. Normalmente me suelen dar un papelito y me dicen, por ejemplo, tienes que hacer de alemán esto, de matemáticas en el día tal. Entonces yo me llevo los libros, estudio y cuando llego, pues hago lo que me han dicho. ¿Lo llevas bien o es algo...? Sí, sí, lo llevo súper bien. ¿Vas aprobando? Sí, sí, sí. Muy buenas notas. Casi todo sobresaliente. Sí. Bueno, la verdad que muchísimo mérito, ¿no? De hecho, yo estuve un poco a través de redes sociales indagando y veía fotos tuyas con la raqueta al lado y estudiando, me imagino que donde puedas, ¿no? Además de eso, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo dedicas al día a entrenar? ¿Cuántos días entrenas? ¿Con quién entrenas? ¿Entrenas en solitario, en equipo? ¿Quién es tu entrenador? Entreno normalmente al día dos horas o dos horas y media, dependiendo del día. Entreno todos los días siempre, lo único que los fines de semana un poco más porque son los días que puedo entrenar sola con mi padre. Pero durante la semana entreno con mi padre y con sus alumnos porque él tiene una escuela en la Emelía Salinas. Entonces, durante la semana entreno con los niños y con él y los fines de semana solo con él. ¿O sea, entrenas siete días en semana todos los días? Sí, todos los días. ¿Nunca descansas? No. ¿En verano? Bueno, a ver, a lo mejor cuando vengo a un torneo, porque estoy bastante... Cansada. Exacto, estoy muy cansada. A lo mejor me he dejado tres días, pero si no, si no vengo a un torneo de nada, siempre todos los días. Porque hay que tener en cuenta también que las otras niñas compiten el doble que yo. Por ejemplo, ponte un número, un ejemplo. Yo compito diez torneos al año. Al año, sí. Y ellas compiten veinte. Y ellas, pues, están en una escuela que están con niñas de su nivel, que son contra todas las que yo compito y aún así les estoy ganando. Entonces, yo creo que tiene un poco más de mérito. Claro, porque aquí en Lanzarote no hay torneos. Exacto, no hay nadie. No. Muy pocos, ¿no? De hecho, hay poca gente que practica tenis o no hay mucho nivel, por así decirlo. Exacto. Entonces, así, pues, yo ese ritmo, pues, no lo tengo igual que la demás. Entonces, es más difícil. Tú, por ejemplo, entrenas con... Tu padre es el entrenador, ¿no? Sí, mi padre es el entrenador. Tú vas con tu padre entrenando un fin de semana o durante la semana con el grupo de compañeros que comparto contigo raqueta. ¿Y puedes jugar algún partido amistoso? ¿Te puedes batir con alguien? No. A ver, a veces vienen... Incluso de un nivel superior que te sirva a ti para... Sí, sí, ya, ya. Normalmente, como ese tema, como no hay niños de mi edad o más mayores que tengan mi nivel, pues, normalmente tenemos amigos de una liga que se juega de tenis, de adultos, que yo juego y, pues, los llamamos y a veces peloteo con ellos porque no son como las niñas con el que yo juego, pero por lo menos puedo pelotear, ¿no? Pero con los niños de la escuela, no. Pero sí, de vez en cuando, peloteo con adultos que me hacen de sparring y cosas así. La verdad que, bueno, es complicado, ¿no? Porque al final crecer en una isla que no tiene mucha tradición tenística y que no hay mucho donde para poder entrenar... ¿Dónde entrenas, por cierto? En Costa de Guise, ¿no? Sí, en Costa de Guise. ¿Vives en Costa de Guise? No, vivo en Playbonda. Ah, vivo en Playbonda. Por eso voy al Instituto de Playbonda. Ah, vale, vale. Te desplazas ahí al Melías Salinas, ¿no? Que te he preguntado un poco antes por las superficies. Es pista dura en este caso, ¿no? ¿El Melías? Sí, hay tres pistas. Dos moquetas y una dura. Y luego para competir, compites en pista dura, en tierra batida, no sé si en hierba, en hierba poco, ¿no? En hierba muy poco. O sea, un torneo a mejor al año. Bueno, cuando llegues a Wimbledon igual puedes competir. Te quería preguntar, Luna, ¿cómo da el paso una niña o un niño que está empezando como tú, que está despuntando, que está consiguiendo buenos logros? ¿Cómo da el paso para convertirse en un teísta profesional? ¿Cuál es, qué te digo, sumar puntos que sean válidos para la ATP? Sí, por ejemplo, ahora yo el año que viene tenía que empezar a jugar ITF, que ya si tú, si vas pasando rondas te van dando puntos Guita. Y los puntos Guita son como si ya fueras, por ejemplo, Halle, Serena, William, cuando van pasando rondas ganan puntos Guita. Pues sería lo mismo, pero ganaría un poco menos de puntos, ¿no? Y luego cuando ya tenga 16, 17 o así, jugaría los Challenger. Que los Challenger, por ejemplo, hay 15.000, 5.000, 10.000 y eso significa el dinero que se reparten cuando ganan. Por ejemplo, si tú quedas campeón de individual te pueden dar 3.000 euros, 4.000 en los Challenger. Y pues así, si vas progresando y ves que vas ganando, pues así podrías convertirte en profesional. Luego hay algunos torneos que son como Roland Garros Jr. o Australia Open Sub-18, que eso lo juegan también los que se suponen que tendrían que llegar a ser profesional y eso, así conseguiría llegar a ser profesional. ¿Tú crees que es realista pensar que puedas colocarte ahí, en ese circuito? A ver, yo sé que es muy difícil porque la estadística dice que solo, por ejemplo, de mi año, que es 2006, ¿no? Solo llega una niña de todo el mundo, o sea, no de España, sino de todo el mundo. O sea, que si tú piensas, todas las niñas que hay, piensas que es imposible, pero bueno, si tú piensas que Halep decía lo mismo, Serena decía lo mismo, pues al final... Sí, alguien tiene que llegar, ¿no? Exacto, no es imposible. Es complicado, pero se puede hacer. ¿Has encontrado en Lanzarote respaldo, apoyo por parte de instituciones, por parte de patrocinadores, para que te permitan también, porque estamos hablando de muchos viajes, un gasto económico importante, ¿no? Yo no sé, desconozco y no te voy a preguntar la situación económica de tu familia, pero al final, por lo que yo tengo entendido, que no sé si es cierto, yo he conocido tenistas, ¿no?, que han tenido un cierto nivel, pero que luego llega un momento en el que necesitas un respaldo económico, porque si no es inviable poder mantener los viajes y todo. ¿En tu caso has encontrado cierto apoyo? Del Cabildo, sí, un poco de apoyo, pero no lo suficiente, porque al final tú piensas que cada torneo son 500, 600, 700 euros cada torneo, y multiplica eso por todos los torneos que yo juego. Y, a ver, yo tengo patrocinadores que son, por ejemplo, Sun Beach, que es este, que me ayuda, a veces me da dinero para alojamiento, como si embajara al hotel y todas esas cosas, y luego Time Morty, que es este, que me da la ropa a este diseño para que la entrega de premios, por ejemplo, la pueda llevar. Pero ahora mismo lo que más necesitaría, que yo creo que a todo el mundo le haría falta, sería una agencia deportiva que financiara, por ejemplo, las competiciones, porque, aunque yo fuera millonaria, que no es el caso, igualmente es un gasto muy, muy grande, y es que si son 800 euros por torneo, es que nadie puede mantener eso. Te lo digo porque puede ser hasta limitante, ¿no? Exacto. Te lo digo porque yo en particular conozco un caso hace años de un chico que jugaba muy al tenis, tenía un nivel muy bueno, y llegó un momento en el que se estancó, porque no tenía capacidad económica para viajar tanto lo que quería, o sea, todo lo que quisiese, y afrontar los torneos que... Eso es lo que espero, que yo no me pase, y por eso que estamos buscando una agencia deportiva para que me pueda financiar las competiciones y pueda seguir mejorando. Podría ser eso dicho a Rafa el día que lo viste, porque estuviste hablando con él, ¿no? Sí, sí. Hay una de esas fotos que te vi yo en el Máster Rafa Nadal, se llama el torneo, ¿no? Sí, Máster Rafa Nadal. Que acabaste de tercera. Sí. Eso fue en septiembre del año pasado. Te quería preguntar, Luna, además del tenis, ¿hay otras cosas que te gustan? ¿Tienes tiempo para hacer algo más en tu vida? No mucho, la verdad, porque tengo que centrarme más en lo que me gusta, de verdad, que es el tenis, pero a lo mejor los fines de semana puedo salir con mi amiga y cosas así. Pero, a ver, también hay que pensar que hacer un deporte así y ser bueno y querer tener, en plan, ir mejorando, pues tampoco puedes distraerte mucho de tu meta, ¿no? O sea, que tú hubieras te enfocado a estudiar y a entrenar, ¿no? Es difícil, porque, bueno... Es un sacrificio, pero bueno, si es lo que te gusta, pues hay que hacerlo. ¿Quién es tu deportista, tu tenista en este caso, masculino o femenino, que más te guste? Bueno, como te comenté antes, Rafa Nadal, en chico, es el que más me gusta. Pero te gusta por su personalidad, por cómo juega... Por todo, o sea, a ver, Nadal... Es que, a ver, Jokovic me gusta, por ejemplo, por cómo juega, pero Nadal es que me gusta su personalidad, su forma de ser, su juego, por eso es el que más me gusta y en el que me fijo para seguir mejorando, ¿no? Y en chica me gusta mucho Halep también, en todo, su personalidad, todo, porque me parece muy simpática y que tiene un juego muy bueno y una muy buena actitud. Y antes, cuando Sharapova jugaba, porque ahora ella casi es que no juega casi nada, porque no la dejan jugar, ¿no? Me gustaba mucho Sharapova, que me encantaba. O sea, es que me gustaba su actitud así, como gritaba, que era muy como... Que siempre era superguerrera. Era Peleón, sí. ¿Por qué destacas o por qué piensas que estás consiguiendo buenos números, además de poder entrenar mucho y además del sacrificio que haces diario, que esa es la clave seguramente, pero tú como tenista, ¿qué crees que haces mejor o por qué destacas especialmente la cancha? Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo cuando, si pierdo un partido, ¿no? Yo siempre salgo a la cancha y sé que voy a salir contenta, porque si lo he dado todo voy a salir contenta, voy a salir con una sonrisa. Si sé que a lo mejor he hecho algo mal, que podría haberlo hecho bien, ¿no? Sí que es algo triste y digo, bueno, pues sí que hay que mejorar esto, esto, hay que entrenar esto porque es lo que más me cuesta. Y yo creo que las otras niñas, por ejemplo, cuando pierden el otro día, por ejemplo, con Elena Lobo, que era la que perdí en la final del campeonato infantil, yo había jugado cuatro veces con ella. Había perdido tres y había salido con una sonrisa en la cara porque yo sabía que lo había dado todo. Y ella, por ejemplo, salió llorando diciendo que cómo podía haber perdido, diciendo que le había quitado bolas, ¿sabes? Y yo, bueno, pues claro que sí. Entonces yo creo que tengo eso, como que la actitud esa de cuando sales de la pista. Un sentido también un poco autocrítico, ¿no? Que cuando haces algo mal eres consciente de lo que has hecho mal para mejorarlo. Exacto, eso es lo que yo creo que si tú quieres mejorar, siempre tienes que saber lo que has hecho mal cuando ha acabado. Y si lo has hecho bien, pues está muy bien, pero tienes que entrenar un poco más para poder mejorarlo más. No, y es interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Incluso perdiendo, si has hecho, entre comillas, todo más o menos bien o todo lo que está en tu mano y la otra es mejor, en este caso, pues... Exacto. Pues eso es la verdad que es digno de elogio. ¿En esta categoría se puede llegar a competir chicos con chicas o no se puede mezclar? No, no. O sea, si tú, por ejemplo, compites a un nivel insular y ya has entornado mixto, sí, pero a mi nivel no. O sea, siempre chicas con chicas. En una categoría, digamos, oficial, regulada, no se puede competir chicos con chicas. Bueno, pues Luna, no tengo muchas más preguntas que hacerte. Bueno, desearte a ver si esta entrevista te sirve para que alguien lo vea también y pueda apostar por ti o que te apoye un poquito más, que eso es importante e interesante. Y ya la última, si me dijiste ahora mismo cuál es tu sueño, ¿tienes en particular, te gustaría ganar algún torneo, cuál es el torneo que más te gusta? Profesionales. Sí, porque entiendo que ser profesional es uno de tus sueños, ¿no? Sí, claro. Mi sueño sería ser profesional, así como Rafa Nadal, y me encantaría ganar Roland Garros, porque, no sé, es que me gusta mucho Tierra. Roland Garros tiene como un sello español, ¿no? Sí, exacto. No sé por qué, pero es como que yo lo veo y digo, me encantaría estar ahí cuando lo gana Rafa, digo, tener esa cuba en la mano. Y como Tierra, mi superficie favorita. Tú prefieres jugar en Tierra, ¿no? En Tierra, sí. Es lo mejor que se te da. ¿Y tu juego es bueno en Tierra o es mejor en Pistadura? Yo, la verdad, es que tendría que ser bueno jugando en Pistadura, porque entreno allí es lo normal, pero siempre cuando voy a Tierra, no sé, es como que me agarro bien, juego mejor, pero tendría que ser al revés, porque ya que no entro en Tierra, pero... Bueno, pues igual tienes ahí el gen implícito de Rafa Nadal, sin darme cuenta. Luna, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Lanzarotevisión y te deseo muchísima suerte en lo que tenga por delante. Y, bueno, no entrenes tanto, puedes descansar algún día más, que si no, vas a ser cansado. Y a todos ustedes, bueno, esperamos que hayan disfrutado con Luna y Noto. La verdad que, bueno, muchísimos méritos, ¿no? Tres añitos, aunque hable como una persona ya adulta, pues no deja de ser una niña y tiene un espíritu de sacrificio y de superación, pues muy a tener en cuenta. Y es difícil encontrar un deportista tan joven, con las cosas tan claras como Luna y Noto, y muchos de ellos cuando llegan arriba, pues seguramente han tenido una vida parecida a la de nuestra protagonista. Nos despedimos, volveremos dentro de una semana con más protagonistas aquí en Lanzarotevisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!